Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estas son mis crías, ahí está una, acá está. Una de mis crías es cola de corona, cron tile, que es lo mismo. Ya tengo como una 7, ya algunos amigos se han llevado algunas. Y voy a empezar a reproducir más adelante, miren ese gordote. Lo que pasa es que les di pulguita, entonces le entran muy bien. Y vean cómo se ponen. Pero están súper excelentes, ¿no? Y aparte pues les tengo que dar vivo mucha proteína para que crezcan rápido. Algunas personas me estaban preguntando cómo les decía para la parte de reproducción. Yo tengo un video, pero ahorita se los explico. De hecho, más adelantito voy a empezar a hacer puestas. Pero como en un mes, ya que pase la contingencia, no me quiero ver involucrado en el punto donde me quede sin alimento y ande corriendo. Entonces, bueno, me voy a tener que esperar a que pase la contingencia. Y aquí va muy rápido. Esta mide como más o menos como unos 18 o 20 centímetros de largo. De alto, perdón. Entonces, aquí yo hago mis puestas como a 10 centímetros. No aquí, en toppers o en otras peceras de 10 centímetros. ¿Por qué 10 centímetros? Porque no es lo mismo que nuestro beta, por decir hola, hola ballesta. Nuestro beta viaje de aquí hasta arriba y esté bajando. Es mucha distancia, ¿no? Es mucha distancia. Entonces, ponemos 10 centímetros. ¿Para qué? Para que nuestro beta nada más suba aquí y baje, ¿no? Suba aquí y baje. Podamos sacar, o el más bien el beta pueda sacar lo mayor posible de alevines vivos. Porque lamentablemente algunas veces se le pierden o se cansa tanto el beta que lamentablemente pues, perdón, llega, no llega a sacar lo que sería lo de las puestas. Entonces, bueno, lo recomendable es dejarlo a 10 centímetros. Hay que ponerle hoja de almendro. Pero, igual, de cierta manera, hay que alimentar al beta durante, pues hay que prepararlo unos 15 días antes para hacerlo de la puesta. ¿Por qué? Porque luego llegan a morir de inanición. Luego son tan nobles que no se comen los huevos, no se comen las crías. Pero ellos sí se mueren porque luego como novatos no procuramos haberlos alimentado antes. Y, pues ellos van a fallecer, ¿no? Y no queremos que pase eso. Entonces hay que prepararlo mínimo, lo que sería unos 15 días antes. A la hembra igual, sigan alimentando igual. ¿Para qué? Pues para que ove más, ¿no? De allí, como les repito, serían los 10 centímetros de cama. Ponemos un pedacito de unicel o un pedacito de plástico arriba. Arriba para que esté flotando y allí hagan el nido. El macho, pues empezar a cortejar a la hembra. Nada más que no hay que soltarla rápido. Aquí viene igual una aclimatación. Ya que tenemos los 10 centímetros, nuestra hoja de almendro adentro de esto, nuestro pedacito de vasito de unicel para que esté flotando, o nuestro pedacito de plástico de bolsa que esté flotando, nosotros allí debemos de meterle un vasito. Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Le metemos un vaso transparente para que la hembra se quede adentro y el macho esté afuera. Porque a veces los machos son muy impulsivos, ¿no? Entonces, llegan, empiezan a corretear a la hembra y hay una cosa. Los machos, bueno, como tenemos dos temperaturas, a veces la hembra la sacamos de una pecera y al macho de otra tenemos diferentes temperaturas. Entonces, eso igual los estresa, ¿no? Que llegues en una temperatura que está caliente y el agüita, no sé, caliente a 30 grados centígrados y llegues y los pongas a 27 en lo que se está calentando el agua y todo eso para que llegue de nuevo a la temperatura correcta, puede variar, ¿no? Puedes ahí disgustarlos y pueden darse los conatos de bronca, ya que se andan mordiendo, ese tipo de cosas. Entonces, para evitarlo, pues le ponemos el vasito, el macho la circula, la hembra se queda adentro, igual los llegan a circular. No hay que sacarlos rápido, hay que dejarlos como un par de horas dentro de lo que sería el vasito. Después de allí, de lo que podemos sacarlos y ya una vez afuera, no hay ningún problema, llegan a veces a corretear o a nadetear, ¿cómo se dirá? A nadetear, este, a la hembra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, pues no, no pasa absolutamente nada, son muy territoriales, entonces, aunque parezca que la está agrediendo mucho, que la está lastimando, es como que normal, y si el macho ya tiene el nido, lo que va a hacer es atraer a la hembra para que se vaya en la parte de abajo y poder hacer lo que sería el amarre. Ya dándose el amarre entre los dos, pueden empezar a sujetar, a recoger lo que serían los huevecillos y esta es una inseminación externa, entonces la hembra solamente de hace le sobe y el macho los insemena afuera. De allí, los van a empezar a recoger los dos y todo y al cabo de, no sé, es que es muy distinto, no puede acabar los abrazos como tal vez en una hora o se pueden ir a tres horas, no sé, es algo que no tenemos bien medido, pero, pues, los podemos dejar de un día para otro. Nos vamos a dar cuenta que los huevos ya están abajo porque el macho no se quita de abajo del nido, estaría en la parte de aquí arriba y el macho nadando, estuviera, está nadando muy fuerte, aleteándolo, ¿no? Entonces, nada más llega y como que está, agarra aire y se mete abajo del nido, agarra aire y se mete abajo del nido, está haciéndolo más grande, ¿no? Y está aireando a los huevecillos. La hembra simplemente la vamos a encontrar tal vez hasta el fondo, esquinada ahí, sin moverse, porque el macho cuando la vea, pues, le va a querer dar unas mordidas para ahuyentarla. Lamentablemente, pues, como no tiene a dónde ir, pues, se va a quedar allí. Entonces, al siguiente día, pues, la vamos a retirar o ese mismo día, cuando nosotros veamos y tenemos la paciencia, la podemos retirar y si no, pues, a lo mejor en la noche, ¿no? Pero esa sería la indicación. Cuando la hembra está retirada de lo que sería del nido y el macho ya no la pela y el macho está aleteando, entonces, ahí es donde nos damos cuenta que los huevos están abajo. El macho se encargará de ahí, de cuidar lo que serían, pues, se puede dar de, no sé, unas 24 horas a veces, se dan a veces muy rápido, o a veces hasta 36. Y los alevines empiezan a nadar primero en vertical. De hecho, no nadan, simplemente se caen del nido. Entonces, bajan y el machito los empieza a subir. Entonces, por eso es necesario los 10 centímetros, para que el macho no se canse, ¿no? Entonces, va a estar bajando, subiendo, bajando. Parece que se los come, pero no es cierto. Sube y los deposita. Después de allí, pues, va a estar así todo, ¿no? Cuando los alevines empiecen a nadar, ahora sí que estén en posición, este, horizontal, y ya empiecen a nadar para hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba, hacia todos lados, el macho va a querer como agarrarlos. Pareciera que se los comen, pero no es cierto. Los alevines dan un aletazo fuerte y se va. Entonces, el macho ya no los deja, ya no se cansa y sigue con los que están abajo. Eso es, este, algo que siempre va a estar repitiendo hasta que ya los alevines ya naden completamente en horizontal. Nada más que nosotros tenemos que tener cuidado allí para, este, sacar al macho. Ya cuando vemos, no sé, un 70, 80 o hasta un 90% o más que ya los alevines están en vertical, es momento de sacar al macho, tal vez al cuarto, quinto día. Y de allí, este, con agüita, en otro, en otra pecera, en otro vale, agüita con su hoja de almendro, misma temperatura que tenía dentro del nido, y, este, alimentarlo de inmediato para que se recupere. Y hay dejarlo, hay dejarlo, no sé, tal vez unos 15 días, un mesecito, lo que ustedes gusten, o tal vez una semanita mínimo para que pueda pasar de nuevo a su acuario y lo puedan, este, exhibir. Pero, eh, es muy, muy importante esta parte, ¿no? Que cuando ustedes retiren al macho, porque ya se llevó un buen trabajo durante una semana, o cuatro o tres días, cinco días, que realmente son de cinco a siete días, ¿no? Eh, ya se llevó mucho trabajo, pues lo primero que debemos de hacer, pues, si es, este, eh, alimentarlo completamente. De allí, nuestros alevines dependen de nosotros, ¿eh? Ok, sacando al macho, adiós, nosotros tenemos que empezarle a dar, eh, el gusanito, de, de lo que sería de avena, para alimentarlos, y nosotros, este, pudiésemos aventar, lo podemos hacer con pincel, perdón, lo podemos hacer con pincel o con cubrebocas, al final del día, este, cualquiera de las dos opciones son buenas. Y de allí, pues, hasta los tres meses son de nosotros. Eso es algo de lo que les puedo explicar. Más adelantito, pues, ya subiría lo que sería una puesta general. Probablemente esté pensando hacer entre cinco y diez puestas simultáneas, para poderles mostrar este ejemplo, por ejemplo. Y hay errores. A veces los machos no están dispuestos, las hembras no están dispuestas, los machos son muy juveniles, no alcanzan a dar el abrazo. Entonces, esperemos tener cualquier tipo de ejemplo que a ustedes les pueda servir, para hacer la reproducción. Pero, pues, bueno, mientras tanto, pues, muchas gracias. Eh, este, cualquier cosa, pues, estoy en Facebook, igual como Betatliltic, y a sus órdenes. Muchas gracias, que tengan un bonito día.